Bienvenidos gente de YouTube, hoy tenemos un nuevo video sobre RTM y Paypal, vamos a ver como enviar dinero hacia Paypal de manera muy sencilla Ya tengo varios videos hablando de esto en el canal, pero es hora de actualizarlo, ya que también actualizaron algunos términos y condiciones y está bueno aclararlo Y no solo eso, sino mostrar que el método todavía sigue funcionando perfectamente En este caso vamos a utilizar RTM y Paypal, ok? Muy sencillo, ya saben que pueden fondear dinero o pesos argentinos o cualquier moneda de su país dentro de RTM Y si no también lo pueden hacer a través de Binance, que ya mostré varios ejemplos Pero para no hacerla tan larga, yo ya me deposité el dinero en RTM, es muy sencillo y de ahí vamos a mandar el dinero a Paypal, ok? Vamos a ver que es muy fácil el procedimiento Obviamente si no tienen una cuenta creada en RTM, les dejo el link debajo en la descripción para que ustedes se puedan crear la cuenta de manera muy pero que muy sencilla Incluso luego de 3 operaciones van a poder ganar 2 dólares, lo cual está buenísimo Una vez que estamos dentro de RTM, como ven ya tenemos acá los dólares depositados en nuestra cuenta Es muy fácil agregar dinero, ustedes pueden agregarlo a través de esta opción que dice agregar Y agregar con sus cuentas de banco, literalmente es muy fácil y ya tengo varios videos haciendo esto Y si no también con Binance también se puede, ok? No le voy a hacer esto para que no sea tan extenso y tan largo el video Pero se puede hacer, además te voy a dejar en la descripción seguramente algún otro video donde ya hice todo eso, ok? Pero ahora nos vamos a enfocar en retirar el dinero Yo acá tengo depositado ya 31 dólares con 44 centavos de dólar Para eso lo que voy a hacer va a ser ir al botón donde dice retirar Obviamente les recomiendo que se hagan la cuenta si todavía no se la hicieron Y vamos a utilizar acá el que dice Paypal, ok? Obviamente ya ustedes en ajustes, hay que aclararlo, métodos de pago Ya acá en ajustes ustedes tuvieron que haber agregado su cuenta de Paypal, ok? Acá ponen agregar nuevo método y vinculan lo que es su cuenta de Paypal Básicamente sería el mail con el que se crearon la cuenta en Paypal Traten de que sea la misma con la que se crearon en RTM también Ok, bueno, volvemos al paso de retirar Paypal Y más o menos vamos a ver que el mínimo para hacer una operación son 15 dólares Y bueno, máximo no hay máximos, así que no hay problema en eso Pero el mínimo sí serían 15 dólares Yo en mi caso le voy a dar a máximo, quiero retirar todo el saldo Y me estaría llegando 30 dólares, ok? Yo voy a retirar 31,44 y me estaría llegando 30,46 La verdad que la comisión es muy baja, lo cual eso la sube una banda Por ejemplo, si queríamos enviar 100 dólares, no estarían llegando a 97,74 Que la verdad está bastante bien Entonces, yo acá le voy a dar a continuar Vemos que la tasa de aceptación de este peer-to-peer de esta transacción sería de 35 minutos Suele ser mucho menos, pero bueno, es un promedio que hacen Acá tenemos los distintos datos Y nosotros le vamos a dar a continuar Vamos a confirmar que esta es nuestra cuenta de Paypal asociada a nuestro mail Es muy importante eso, por favor, lo mencioné hace un rato Que sea el mismo mail que utilicen en RTM Y por favor asocien su cuenta de Paypal a RTM Y bueno, fíjense que todos los datos estén bien Vamos a darle a, bueno, obviamente retiros una cuenta a tu nombre Y vamos a darle a enviar solicitud Acá una pide de código de seguridad, yo obviamente le voy a poner Le vamos a continuar Y ahí va a estar buscando automáticamente a un cajero, a una persona Para poder hacer esta transacción, ok? Suele demorar por ahí unos minutos, así que no hay problema Si cuyo caso, en básicamente 3 días, 10 horas, 35 minutos No se convierte esta transacción, así que no encuentra a nadie Se cancela automáticamente Igual nosotros también podríamos darle al botón de cancelar Y se cancelaría automáticamente Mientras vamos a esperar, me voy a poner a hacer otras cosas mientras espero esto Acá pasamos unos minutos Ya me salió acá el sonido también De que encontró a una cajera a un compañero para hacer la transacción, ok? Esto es muy sencillo Nosotros tenemos que enviar la factura de Paypal Los datos para enviar la factura de Paypal Lo dejan en la descripción del video, ok? Para que ustedes la copien y lo puedan aplicar a su factura propia de Paypal, ok? Acá tenemos el chat para hablar con esta persona Que acá nos va a decir Yo le voy a decir, bueno Nosotros vamos a solicitar una factura de pago, ok? Esto se hace muy fácil Primero acá podés hablar con la persona, ok? Para confirmarle esto Me dice si me envías factura o solicitud de pago Yo lo que voy a hacer va a ser entrar a mi cuenta de Paypal Que igual van a tener que entrar Y lo que vamos a hacer nosotros va a ser crear un formato de pago, ok? Le vamos a decir Vamos a corregir ahí Bien, nosotros vamos a crear esa factura de pago, ok? Muy, pero que muy fácil Y acá tenemos todos los detalles Ahora, lo primero que tenemos que hacer acá Que va a ser un quilombo Ustedes siempre creen un formato de pago Se va a hacer una factura Lo que tenemos que hacer es copiar el mail Con el que está asociado a la cuenta de Paypal En este caso va a ser esta Que nos va a dar la información acá Ustedes por ahí si lo ven blurreado o algo Es para proteger a la otra persona La información y demás El nombre sí lo van a poder ver Pero el mail no Por motivos de seguridad Ese mail que te da acá RTD Básicamente le van a copiar Vuelven acá donde dice facturar a Y pegamos la dirección de mail de esa persona ¿Por qué? Porque básicamente esa es la persona A la que tenemos que enviar el dinero Ahí lo va a reconocer Y si está todo ok Joya Después Lo segundo Esto lo tienen que copiar ustedes Se lo voy a dejar en la descripción Es lo que estamos brindando En este caso va a ser una asesoría online De servicios digitales Bueno eso lo lleve más a mi rubro Ustedes pueden poner lo que quieran O copiar el mismo ejemplo Cantidad va a ser una Porque es una sola factura El precio Yo acá ya tengo configurado Una factura de pago Pero el precio Va a ser el precio Que nos diga acá ok Que sería este número Que es 30,46 Ese es el precio Sin impuestos Número de factura Acá pueden poner El número de factura Que ustedes quieran Factura 1, 2, 3, 4 Yo acá le voy a poner 4 La fecha es el día De la fecha de hoy Vencido es a la recepción Y tiene que figurar así ok Sin ningún impuesto Ni nada Si bajamos Esto es muy importante Que lo agreguen ok Estos términos y condiciones Es muy fácil Que lo agreguen Acá Lo único que tienen que modificar Va a ser esto Que hace el mismo valor Que el valor que tenemos acá Bueno Esto es mío Acá ustedes Yo lo voy a poner para editarlo Para que ustedes pongan su nombre Ok Y sus datos Esto por ahí lo ven blurreado Pero básicamente acá va sus datos Yo igual le dejo todo en la descripción Para que sepan que poner El número de factura Traten de ver que coincida con esto Acá es la 04 Entonces vamos a poner acá 04 Y bueno Esto lo mantienen así Acá obviamente también Lo van a tener que configurar Y esto es lo más importante Son los términos y condiciones Que la otra persona va a aceptar ok Con esto básicamente Nos protegemos De que la persona No nos pueda reclamar A futuro No nos estafe O cosas así Porque hay gente que por ahí hacemos el pago Después te abre No sé Una contraparte Digiéndote que no Que fue Que nunca te pagó Que no sé qué Entonces con esto No aceptamos De que si acepta Estos términos y condiciones No nos puede reclamar a futuro Y con esto nos protegemos un poco También nosotros Y lo podemos usar En cualquier lado Jurídico, legal y demás Lo único que hay que hacer acá Es cambiar Donde dice Mail a la que le hace la factura Vamos a copiar esto Vamos a pegar Donde dice Mail a la que le hace la factura Tuki ¿Por qué? Porque el clientario de la cuenta Va a aceptar los términos y condiciones ¿No? Creo que Nada más hay que cambiar Listo Acá básicamente Es todos los servicios Que ofrecemos ¿No? Aceptar estos pagos Ofrecemos tal servicio Si estos servicios No son reembolsables Después de la entrega El vendedor acepta Bla 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 Ok Acá nosotros Nos protegemos Y acá también arriba Nos estamos protegiendo Lo cual es buenísimo Dejar en claro esto Una vez que tenemos Todo esto ok Lo único que tenemos que hacer Es obviamente La divisa va a ser en dólares Y ustedes acá Lo que tienen que hacer Es tres puntitos Guardar como planilla Entonces ya Toda esta configuración Se le va a quedar Para facturas Y le va a ser mucho más fácil No tener que andar Buscando todo de vuelta Entonces acá Le vamos a dar enviar Ah el número de facturas Ya se ha utilizado Perdón Porque yo ya he mandado Varias facturas Perdón Sería la número 6 No sé si es la 6 Acá tengo que configurarlo Listo Acá más arriba Abajo no puse nada De eso Ok listo Ahora sí Vamos a darle enviar Y simplemente Esperar que se envíe La factura Una vez que se envíe La factura Vamos al chat Y le vamos a decir Buenas Ya te envié La factura Y listo Con eso Está increíble Una vez que la otra persona Le va a llegar la factura Si no le llega Le volvemos a mandar La factura Porque a veces puede Que no llegue O que para que le llegue Si la persona lo paga Ya estaría todo bien Ok Vamos a esperar Que esa persona Nos mande el dinero Que acepte nuestra factura Y demás Y aparte de ahí Seguimos con el video Incluso acá vemos Que la factura Ha sido enviada Para que ustedes Para que ustedes Puedan verlo también Nosotros volvemos A nuestro panel Y acá automáticamente Miren Ya se acreditó todo Ok Como ven A nosotros nos llegó Este dinero Así que Nada Tenemos todo En orden Y disponible Si hacemos Click acá O sea Hacemos En el detalle Van a ver que Nada Algunos datos Van a estar tapados De ella Obviamente para protegerla Para no Desvelar Para no revelar Sus datos Pero como ven Se hizo el total de la compra Y obviamente Acá tenemos una comisión Que nos cobra a Paypal Con eso no podemos hacer nada Pero nos llegó Todo en orden Y ahora seguramente Ya me habrá puesto en el chat Que llegó Todo genial Ok Nada Ya tenemos eso Nos llegó nuestro dinero En Paypal Podemos chequearlo En nuestro panel Ahí tenemos el dinero Entonces nosotros Lo que vamos a hacer Es confirmar recibido Acá le vamos a poner Que he recibido La cantidad correcta Confirmamos Y listo Ahí se termina la operación Calificamos con 5 estrellas Le vamos a poner Acá Bueno Me puso el listo El dinero enviado Genial Recibido Van 5 estrellas Normalmente se dice esto Para que Tenga mejor calificación Ella Y nosotros Así que nada Con eso ya terminamos La operación Y nada Listo En RTM Ya no hay nada que hacer Y en Paypal Tenés tu dinero Para disfrutar Y hacer lo que vos quieras Literalmente es muy fácil Muy sencillo Y bueno Le dejo todo en la descripción Para que ustedes Sepan que Poner los términos En condiciones Y como ven Es así de fácil Depositarse Dinero de Paypal E incluso Para retirar Es de la misma manera Ok Para retirar dinero de Paypal De RTM Es básicamente lo mismo Y también hay más opciones Si quieren que más Hamos más videos de eso O mismo de RTM Me avisan en los comentarios Nada gente Les recuerdo Si tienen duda También les dejo El link debajo En la descripción Sobre la comunidad De Tegan Que tenemos en este canal Así que se pueden unir Actualmente somos 30 personas Pero bueno Día a día Se va sumando más gente Y también Se enteran por ahí Videos nuevos que suba Sorteos que hagamos en la comunidad Algunas cosas que suban Instagram muy copadas Y nada Estén atentos Gracias por el apoyo Y espero que este video Les sea de mucha utilidad Nos vemos Que tengan una excelente semana Y hasta la próxima Bye 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 ¡Gracias!